Vamos a enseñarte como aplicar la bola de poliestireno con la de puma espantible de poliestireno. La primera situación es cuidar este poliestireno para el próximo uso. Entonces con un palito o con un clavo limpio bien. Limpio bien y me cesió, entró un rato, me da tiempo todavía de trabajar con esto. Y no se me va a catalizar el proceso. Este poliestireno es pasivo. Hay que tener un guante para usar esto o que si se pegue en la ropa se pierde la ropa. Este es poliestireno. Y ahora, vamos a aplicar con la poliestireno. Lo que pasa es que vamos a aplicar la poliestireno. Very soft. Very comfortable for a horse. Ok, debería tener guantes, pero como siempre, no tengo. Ok, entonces me voy hacia el bulbo de talones y hacia la punta. Hacia el bulbo de talones y hacia la punta. Entonces, ahora tengo todo. Utilizo T-P3M que es mucho más caro, es tres veces más caro, pero pega dos veces más duro. Ok, entonces hago una vuelta alrededor, le voy de la punta al bulbo de talón, y ahí ya te mide el trabajo. Entonces se pega duro al casco. Pero no se, observa que no toque la banda coronaria. Se ve, se ve, se ve, dos rounds. Este es doctape y este es T-P3M. Tres veces más de la punta que este. Pero dos veces más de la punta que se va a la punta. Se ve, se ve, ahora los heels son un poco más altos y muy confortables para el hos. Esto es muy útil para los hos que son malos y para los hos que intentan para restar. Ok, así que es como una muy lenta, que va a adaptarse a la forma del hos. Muy útil. Esta es la técnica de caballo salud. Enseñada a todos ustedes para sentir más confortables los caballos que están cojos, que tienen una suela muy sensitiva. Solo que no quede nunca cubierta la banda coronaria. Hay que tener mucho cuidado con eso. Eso es lo único para que no vaya a cortar la circulación. No se preocupen por el vuelo de los talones. Sin embargo, si consideramos que aquí queda un poquitico apretado, lo corremos hacia atrás y es más que suficiente. Ok, pero tiene que ir, porque sí, pegado al vuelo de los talones, porque si no, la bola se corre hacia adelante. Si no aplicas el tuctape a las bolas, la bola va a correr hacia el frente. Así que tiene que ser conectado desde el frente, diagonal, a las bolas. ¿Ok? Este es el alzán. Inshallah. Bueno, que Dios los bendiga. Esto es caballo salud.